La selección española se marcha de Srums tras desatar pasiones en esta pequeña localidad austríaca. Los periodistas que cubren la actualidad de la selección analizan la enorme repercusión en la zona de la concentración española. El fútbol español tira muchísimo, aparte de los transatlánticos que son Madrid y Barça, también tira mucho y conoce a todos los jugadores. Yo he estado haciendo una encuesta con niños y conocen a todos, no solo a los del Madrid y Barça, conocen a Cazorla, conocen a Reina Torres, Mata, a todos. O sea, conocen a prácticamente a todos los jugadores. Recuerdo que también hace dos años aquí, cuando estábamos preparando el Mundial de Sudáfrica, también había bastante gente, pero así tanta gente en un entrenamiento, la invasión de esta mañana, yo no la recuerdo. Lo que más me sorprende, yo que llevamos muchos años ya enseñando la selección fuera de España, es esto, en un pueblecito austriaco perdido en los Alpes, que haya 3.000 niños y que todos vayan con la camiseta de la selección. La explosión de esta mañana, que ha sido un poco la expresión extraoficial hacia el cariño a la selección española, ha sido brutal. Hay invasiones agresivas, hay invasiones pacíficas y la de esta mañana ha sido súper cariñosa, súper tranquila y, bueno, precioso, ha sido muy bonito. Es el equipo de moda, está de moda y cuando uno está de moda tienes que ir a la moda y estar con España, que es lo más importante y bonito que hay en esta vida. La gente no es que no sea tonta, es que le gusta lo bonito, le gustaban los cuadros de Van Gogh, la música de Beethoven, las esculturas de Chillida, pues le gusta el fútbol de España, ¿no? Es un arte, no deja de ser un arte. España es el equipo que mejor juega del planeta y es la segunda vez que viene aquí, es lógico que la gente se vuelva loca con el fútbol español. Merece mucho la pena esta gente y que aparte de jugar al fútbol es una pandilla de amigos, como dijo Egea, y que tienen unos valores que yo creo que deberían ser el espejo de muchos en nuestra vida diaria.